Déjame ser yo y ser el motivo de tu edelo Permítame este baile y un romance pasajero Tengo todo lo que esperas y ya lo único que espero es morir por esta rutina De birras y ceniceros Sin el cero no habría mil y en tu habitación diluvia Esos dos ojos azules no se mojan por la lluvia No lloran por la furia Lo hacen por un borrego que bebe cerveza rubia Pa' acordarse de tu pelo Pero no puedo ofrecerte nada bueno Sé que soy un ente odioso que te sienta como un trono Aunque no hay comparación Si piso tu dormitorio querrás más de mí Lo sabes, da saludos a tu novio Me llamarás, ¿verdad? Claro, mañana nos vemos Nunca he sabido mentir, ya se dará cuenta luego No querrás ver más mi cara, pero me echarás de menos Un vaso medio vacío y un corazón medio lleno Vuelve el telonero de la lengua formidable Alcoyan esas pijas que en clase sacan notables Sin una vida estable, un aspecto deplorable Yo soy ese canalla que le cae bien a tu madre Nena, será mejor que te olvides de mí Si la tele de tu cuarto no tiene HDMI Nunca he sido más feliz Sigo perdido en la indopia Reptando por tus curvas como si fuese un reptil Otro bebé dolcenil con un rol sin dominar Asumiendo lo que venga, sea por bien o para mal Que quiere salir de esta pese a no tener respuesta Y que ha cerrado otra puerta que ventanas no abrirá Pero tú no me conoces y no me conocerás No sabes cuánto valgo, ni lo voy a demostrar Ni masacre, ni alejandro, un letrista sin moral Solo escúchame y concibe, soy un genio, nada más ¿Quién sería el primero en descubrir el poder de la poesía Para matar el amor? Yo creía que la poesía era el alimento del amor De un amor sólido, tal vez Pero si no es más que una ligera inclinación Un marzoleto lo mataría en el acto ¿Y qué recomiendas para fortalecer el afecto? Baila Aunque la pareja sea apenas aceptable No quiero tu ayuda, ni tus engaños Piso el suelo firme y tu comadera Para no tropezarnos El cielo desquebrajado por la mirada que le has echado Solo quiero que este camino no lleve a ningún lado Tengo fobia, espacio cerrado sin ti Mi película de drama en una trilogía de versos y whisky Peleándome con mi yo interior y el folio de rin Cien problemas por los que seguir y un beso por el que morir Me hace sentir que estoy en lo más alto dentro de mí Me atache a mi alma y casos cerrados No hay normas, ni caricias suficientes Pero tengo el título de loco por ti tatuado en mi frente Tienes clientes para robarte el corazón Y elegiste a mi insensato y vago poeta como yo Un Charlie Chin pero sin pasta ni buenos platos Pero tengo bien claro que yo soy mi único adversario Voy a pelear contra mí hasta que solo quede uno Quisiera regalarte todos los anillos de Saturno Pero confórmate con mi vida y estos versos Contigo encontré la felicidad a un módico precio Que soy una cabeza loca encima de este necio Capaz de matar hasta llegar a obtener tus besos Déjame llevarte en este baile de amor y locura Sigamos el compás equivocado debajo de la luna Con las estrellas gritándonos que no seamos felices Hacemos oídos sordos a ellas y a las perdices Que esto no es un cuento de hadas, chica Déjate llevar conmigo como si fuera el último baile de tu vida No soy el mismo, me robas el odio dormido Nena, tú ves al del espejo si te falta cariño No lo hagas y te lo pido, solo si no quieres Me queda amor de cuando era niño, si lo prefieres Vídeo